Música Con el propósito de diseñar nuevas máquinas y elementos que optimicen el sistema operativo y de transporte en la cadena productiva del café del departamento de Nariño, la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, diseñó y construyó un modelo de utilidad que seleccione el grano de acuerdo a su tamaño y separado de forma que se agilice el proceso y se evite el contacto manual. Luis Antonio Silva Rubio, coordinador del Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, habló con la Sede de Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia acerca del proceso que se llevó a cabo para aprobar esta patente. El proceso arranca desde la admisión a trámite, se admite la solicitud, luego pasa a una etapa de forma donde se revisa aspectos formales que debe cumplir la solicitud y después de esos aspectos formales se manda a publicar la solicitud publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y en el transcurso de los 18 meses o antes cuando es patente de invención o modelo de utilidad, los 12 meses o antes si el solicitante lo requiere. Después de la publicación entra la etapa de la solicitud del examen de patentabilidad. Ahí es donde el solicitante debe pedir que se le examine la solicitud de patente, sea patente de invención o modelo de utilidad y después pasa a la etapa de fondo o la etapa final que es el examen de patentabilidad. Basándose en la información técnica y científica de reconocidos autores, se realizó el diseño y construcción de maquinaria y equipo agroindustrial en la que participaron estudiantes, investigadores y profesores quienes alcanzaron un prototipo industrial que fue presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando una patente de utilidad. Y un modelo de utilidad pues protege una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, mecanismo, herramienta o cualquier otro tipo de objeto que tenga una utilidad que antes no tenía. Prácticamente los modelos de utilidad son mejoras a invenciones que ya existían. Es así como el 8 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a la Universidad Cooperativa de Colombia la patente de modelo de utilidad para la creación titulada Aparato para elevar simultáneamente tres tamaños de café especial trillado sin mezclarlo. En este momento Colombia es una de las oficinas más rápidas en el trámite de las solicitudes de patente, tanto de patente de invención como de modelos de utilidad. Un año es rápido, porque por lo general el promedio para los modelos de utilidad son dos años y el promedio para las patentes de invención son cuatro años, pero estamos por debajo de los cuatro años. Hay solicitudes de patente de invención que han salido en dos años y también depende si el solicitante lo requiere mucho más rápido. La comunidad universitaria felicita estudiantes, investigadores y profesores de la institución quienes logren la primera patente en modelo de utilidad de la universidad, la cual tendrá significativos alcances en la industria cafetera en el ámbito nacional e internacional. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.